Un director y una secretaria de una escuela del departamento de Las Heras han sido detenidos por una denuncia de abuso sexual contra un alumno. La acusación fue formalizada la semana pasada por la madre de un niño de 7 años que asiste al colegio Juan Gregorio Las Heras. De acuerdo a la denuncia, el pequeño fue llevado a la sala de dirección por la secretaria y allí sometido a abusos por la máxima autoridad de la institución. Desde la Dirección General de Escuelas dicen que se enteraron de la denuncia cuando la justicia ordenó las detenciones. Hubo un allanamiento en el edificio y se ordenó un sumario administrativo. A la espera de lo que resuelva la justicia, desde el gobierno escolar informaron que no hay acusaciones previas en contra de los detenidos en el sistema público de educación. La verdad que estamos sorprendidos de lo que ha pasado. Lo primero es que no nos hayan dado aviso en el momento. Eso es lo más enojo que tenemos. Hay varias mamás que quisieron comentar en los grupos de los cursos y las maestras directamente cerraron todos los grupos. Hoy día se juntaron varios padres, muchos padres al mediodía y la vice-directora no dio explicaciones, o sea, dio una simple charla, o sea, dijo, está bajo sumario, no vamos a hablar, no vamos a decir nada y nada más. Y bueno, la verdad que el miedo que tenemos todos los padres de que hoy le ha pasado a este niño mañana puede ser uno de nuestros hijos. Y la verdad que, bueno, estamos totalmente aturdidos con lo que ha sucedido. Y queremos, como decía recién la señorita, un cambio de personal de este colegio, que releven todo el personal, porque no solamente están directores. Tengo entendido que han habido otras personas involucradas también. En este caso en particular, no nos hemos entrado por ninguno de los canales ordinarios de la Dirección General de Escuelas, sino que lo primero que se produjo fue la detención del director de la escuela y de otra persona más de esa escuela. Y nosotros tomamos conocimiento por la fiscalía que detuvo a estas dos personas y después hizo un atanamiento en la escuela y nosotros participamos en atanamientos facilitando que se deben todos los elementos de prueba que querían secuestrar. No fue ni una denuncia de un padre, ni una denuncia de otro docente, sino que fue una denuncia penal y la investigación la inició en la fiscalía. Y ellos han sido suspendidos, estas dos personas que se encuentran detenidas y se les ha buscado un reemplazo para que el establecimiento pueda seguir funcionando a partir de ahora. Ellos van a estar suspendidos un tiempo más. Nosotros nunca antes habíamos tenido ninguna denuncia, ni por este hecho, ni por otro hecho. Ninguna de estas dos personas tenía ningún antecedente. No había ningún padre de este establecimiento ni de los establecimientos anteriores en donde ellos se habían desempeñado que hubieran formulado alguna denuncia.